bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy te quiero dar amiga y amigo del signo de sagitario la bienvenida a mi programa la bienvenida a mi canal y vamos a ver que es lo que le dicen las cartas del tarot a las amigas y a los amigos sagitarianos vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual esta carta el día de hoy se conecta con cada uno de ustedes sagitario si tú tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si tú sientes que a tu vida hoy le está faltando algo yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad lo que tengas la oportunidad de comunicar conmigo para una consulta personalizada y para ello debes escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 19 17 98 26 36 más 1 9 17 98 26 36 para mis consultas personalizadas comenzamos la primera carta la carta de los enamorados la segunda carta la cuarta del cuatro de oro la tercera carta la carta del cuatro de copa caballo de basto cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta ni cuenta la carta del rey de copas la carta del sumo sacerdote hasta el 10 de espada la carta de la muerte la carta del dos de oro la carta de los enamorados y me parece extraordinaria esta carta para comenzar una consulta porque esta carta si muchas veces cuando vemos la carta de los enamorados lo primero que decimos viene amor viene pasión viene lujuria viene entrega viene deseo pero la carta de los enamorados cuando la tenemos con el cuatro de oro porque ya viene acompañada con el cuatro de oro y viene acompañada con el cuatro de copas entonces una carta que dice que por amor somos capaces de cambiar por amor somos capaces de superar cualquier obstáculo mira carta de los enamorados cuando está acompañada con el cuatro de oro y la carta del cuatro de copa es una carta que a mí en lo personal me dice que para poder tener para tu amiga y amigo de signo de sagitario para obtener la estabilidad la firmeza para tu poder haber levantado a tus hijos le diste lo mejor de mí le diste tu amor tu constancia tu sacrificio tu entrega tuviste que cambiar muchas cosas en ti tuviste que entregar muchas cosas en ti para poder levantar a tus hijos y sabes que la carta del cuatro de oro y la carta de los enamorados no necesitamos que nuestros hijos o no necesitas agitarios que tus hijos tienen dinero necesitas que tus hijos te abracen te besen te den cariño y te digan lo maravillosa lo maravilloso que ha sido en su vida esta carta está pidiendo de manera incondicional sagitariana sagitariano una mejor relación una familia una mejor relación conocido ahora siempre has pensado amiga y amigo del signo de sagitario que si tu situación actual fuese mejor tus hijos no estuvieran viajando no estuvieran por el mundo tus hijos no tuvieran pasando trabajo tú tú siempre has pensado que si tu situación actual tú tuviese una buena casa un buen negocio un buen proyecto una estabilidad económica tus hijos estarían mejor porque siempre has puesto a tu familia por delante siempre has sacrificado tus emociones por tu familia acá está el 4 de copas dice que tienes un extraordinario sentido del humor dice sagitariana sagitariano que tienes un extraordinario sentido del humor y hay algo que es mucho más importante para ti tus hijos son valiosos pero a ti no te gusta tener nada ni a nadie atado a ti tú siempre procuras dar libertad procuras darle libertad yo a veces siento que la parte negativa que tú tienes sagitario porque así como hemos hablado lo bueno tenemos que hablar lo malo la parte negativa que tú tienes es que a veces es aburrida a veces es aburrido a veces es frío calculador meticuloso y te gusta controlar a todo el mundo es en la parte negativa que cuando estás descontrolado descontrolado a nivel emocional entonces te convierte en una persona fría aburrida melancólica aburrida melancólica perdida con deseos de controlarlo todo las cosas tienen que hacerse como tú las dices ese es un detalle y por eso es que conocerte en la parte negativa es bastante fuerte porque es más te voy a decir algo si yo te pongo a analizar sagitario la parte negativa de ti es que a veces eres muy egoísta muy responsable y busca tu propio beneficio pero esa es la parte negativa y yo sé que tú has madurado has aprendido y ya ciertamente estás por venirte cosas hermosas pero te voy a decir algo que me llama la atención tú tienes el sumo sacerdote 10 de espada 10 de espada la carta de la muerte aquí hay algo que me llama la atención sagitario y es que hay un familiar tuyo y tú sabes que es así porque tú lo sientes hay un familiar tuyo que todavía no se ha querido desprender del plano terrenal hay alguien de tu familia que falleció y está renuente a buscar la luz está conectado contigo está conectada contigo no se desprende de tu lado y yo no sé si es tu culpa o es la culpa de ella o de él lo cierto es que esta espiritualidad no te abandona pero esto le puede traer muchos problemas tanto a ti como a ella misma la carta del 10 de espada con la carta de la muerte dice que te vas a enterar de la muerte de una persona cercana el sumo sacerdote tienes que mandarle a hacer misa si tú quieres que esa espiritualidad se vaya si tú quieres que esa espiritualidad entienda que debe seguir su camino tienes que mandarle a hacer misa tienes que sacar de tu casa todas sus pertenencias tienes que desprenderte de todo lo que te acerca a él o te acerca a ella en ese aspecto lo material el 10 de espada con la carta de la muerte aquí habla la cirrosis hepática aquí habla los problemas con los huesos la artritis problemas en las articulaciones problemas con los huesos el 10 de espada cuidado con los riñones arenilla en los riñones piedra la carta del sumo sacerdote dice sagitario que tienes que cuidar de la salud porque constantemente te ves afectada por la salud y yo siento que hay algo tienes que tomar vitaminas hacer ejercicio hacer algo porque tu salud cada vez está más débil 2 de oro prepárate porque te vas a mudar bien en cambios importantes caballo de basto alguien del caballo de basto es un hijo que está sobre los 40 38 40 años que te viene a visitar y viene a compartir contigo o un hermano el rey de copas con el 4 de copas habla de que por ahí se acerca una celebración a alguien de tu familia le van a dar un cargo público le van a dar la oportunidad para que dirija algo en una empresa en una compañía la carta del 2 de basto la carta del 9 de espada sagitario tú tienes que sagitario tú nunca te la has llevado bien con tu hermana con tu hermano con alguien de tu familia porque el 2 de basto con el 9 de espada me parece que por más que tú quieres llevar la fiesta en paz tienes muchos enfrentamientos algunos problemas con alguien de la familia con tu hermana con tu hermano no sé si es por celo reina de basto as de copa 7 de basto 5 de basto 5 de copa la carta del ermitaño la carta de la sota de basto y el 9 de copa el 7 de copa y las de copa y la carta de la reina de basto a quien nacieron las misas viene una noticia a tu vida importante viene una noticia que está relacionada con algo a nivel espiritual viene una noticia que está relacionada con un curso con un taller algo que te van a llamar para que comiences pero sobre todo relacionado a la espiritualidad o vas a hacer astrología numerología tarot reiki en algo a nivel religioso y las de copa con la carta de la reina de basto vas a soñar o con tu madre o con una abuela con una mujer vas a ver a una mujer en tus sueños y tú me vas a decir a mí quién es esa persona la carta del 5 de basto el 5 de copa el emperador y la carta de la sota de basto sabes que la carta de la sota de basto con el emperador habla de la graduación tienes una hija o un hijo que va a culminar en los estudios que va a comenzar un proyecto que va a comenzar en un negocio que va a comenzar a trabajar también habla de unos documentos unos papeles que vienen en camino también a la sota de basto con el 9 de copa que tú tienes hay una persona joven en tu grupo familiar sagitario que tiene problemas de ansiedad de depresión problemas psicológicos hay que atenderlo hay que atenderlo a tiempo sagitario se vislumbra en tu vida el 10 de basto y la carta de la sota de oro igual que la carta del emperador se vislumban muy buenos cambios excelentes cambios se vislumbra prosperidad abundancia cambios importantes así que a trabajar con fuerza sagitario tu número de la suerte es el número 97 19 97 19 a menos con capricornio se me dice un niño que va a estar acá